Bienvenidos, esto es Estudio Rock, mi nombre es Guido, como ya sabés, y hoy me voy a estar sacando las ganas de pintar un poco de Señor de los Anillos, estoy jugando, en particular mañana, este video lo estoy filmando un viernes, así que mañana sábado voy a estar yendo la cueva a jugar, así que si antes de este video viste algunas fotos en Twitter o Facebook de algunas batallas con Uruk-Ais en la cueva del enano, son estos señores que estoy pintando, necesito pintar algunos nada más para completar la fuerza totalmente pintada, este señor es uno de los arqueros de los exploradores Uruk-Ai que mostramos en un video anterior, simplemente voy a mostrarte como pintamos este señor arquero y obviamente esto lo puedes aplicar a todos los arqueros que vienen en la caja, si no me equivoco son 8, así que es muy fácil, tiene muy poco metal así que no vamos a pintar el metal antes, después de la imprimación, vamos a pintarlo de forma entre comillas regular, vamos a pintar la piel, la ropa, el pelo y el metal lo vamos a dejar para el final porque la verdad las únicas piezas de metal son un poco en la pechera y cayendo del cinto, las hojas del arco y las canilleras y las botas, la protección que tienen las botas, así que eso es todo lo que tiene metalizado, quizás algún detalle en los guantes, no es protección, así que no es mucho problema, vamos a pintarlo en una forma que pintamos este Uruk-Ai hace ya probablemente más de una década, voy a empezar con la piel, así que lo que hice, como podes ver, tiene la piel con un tono marrón rojizo, se puede ver, así que vamos a empezar con eso, vamos a empezar con un tono marrón rojizo, simplemente mezclando marrón y rojo, va a quedar bastante oscuro la primera capa, pero después cuando aclaremos con blanco para generar las luces, vas a ver un poquito más el color y vas a ver que es un poco más interesante que simplemente un rojo sucio, vamos con eso y seguimos con el resto del modelo. Una vez que se seca la primera capa, vamos a darle unas pequeñas luces con un poquito de blanco agregados a nuestro color. Vamos a agregar un poquito más de blanco, como suele ser el caso para seguir el miando a piel y después de esta tercera, segunda luz, perdón, tercer tono, decidimos si es suficiente o si queremos un poquito más. Lo que voy a hacer es ver si me paso un poquito de mambo con el tono para después apagarlo un poquito con una tinta, ya vas a ver por qué, así que si lo ves medio bruto esto es para ahorrar tiempo y evitar más iluminaciones con pintura y simplemente laburar con esto, resaltar algunos detalles, de hecho usar un pincel un poco más afilado que este y lograr algo diferente, más allá de que además es un poco más rápido. Ahí vamos. Lo que voy a hacer ahora para terminar la piel de este señor es agarrar un poquito de tinta roja roja, en este caso la vermellón de pelican, la voy a diluir mucho, 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 hasta que apenas se note el rojo haga en la paleta y con esto voy a hacer un lavado a la piel para darle un tono sutil de rojo sangre a la piel de nuestro Urukai. Terminamos con la piel, la ropa que no es armadura obviamente tiene como dos capas de tela una sobre la otra, así que la verdad simplemente es darle un color marrón oscuro a una de las capas la que yo decida, tratando de mantener una lógica y la otra capa va a ser negra, así que vamos a empezar con esta, una capa de marrón, perdón, marrón oscuro, después lo vamos a aclarar con un marrón más claro, pero por ahora un poco de marrón oscuro para una de las capas de la ropa. Gracias. 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 Mal carcaturesca. De una forma más Workhammer Fantasy, si se quiere. Es una mezcla extraña, pero es una mezcla que funciona bien y mi opinión le da un estilo bastante único a los modelos. El segundo objetivo es apurar la pintura. Si yo quisiera hacer transiciones desquiciadas serían muy lindo para usar el modelo. Ahora si estoy pintando una unidad de 32 miniaturas para la guerra del anillo se complica un poco y esto es bastante más rápido. además de que logramos algo estéticamente acorde a nuestro objetivo, digamos lo que voy a hacer ahora es diluir tinta sepia primero voy a pasar tinta sepia sin diluir al cinto que estaba pintado si tenés correas en tu modelo y cosas de cuero la tinta sepia sin diluir es perfecta para esto le da ese brillo de cuero queda muy bueno y hace que algo que no debería resaltar quede interesante sin resaltar como es un bendito cinto voy a pasar un poco de tinta sepia sin diluir también a las flechas más que nada para resaltar la profundidad que hay entre flecha y flecha es muy sutil el detalle pero con la pintura negra con la pintura marrón un poco la tapé y ahora si voy a diluir un poco de esto y voy a hacer un lavado en estas zonas que acabamos de iluminar de forma un poco bruta con este siena natural sobre la siena tostada tratando de que no se te corra la pintura sin diluir que recién aplicaste al cinto y eso simplemente oscurezco estas porquerías todo lo que te caiga en el color negro de la miniatura se va a perder no va a aparecer así que no te preocupes mucho y además la miniatura va a ser prácticamente negra así que estamos muy cerca del final lo que hacemos ahora aunque estamos siendo bastante cuidadosos va a ser volver a pintar de negro algunas palillas que estamos ensuciados con nuestros colores porque lo que queda de la ropa es negro así que voy a hacer eso vamos a volver a cubrir aunque todavía se vea claramente la imprimación pero donde nos hayamos ido un poquito con las rayas mientras pintábamos piel y tela vamos a repasarlo con negro especialmente acá la parte del pelo que marcamos con un poco de color cuando pintábamos la piel ya con cuidado para no deshacer lo que hicimos vamos a ver vamos a hacer un poquito de blanco para hacer un gris bastante oscuro y vamos a hacer unas partes de la ropa no todas vamos a ver bien diferenciado lo que es el pelo la ropa eso lo vas a decidir vos vamos a hacer un poco de color más o menos más que nada para darle un mínimo de variedad a todos los tonos negros vamos a ignorar la armadura desde ya lo que va a ser metalizado lo que vamos a dejar negro pero después voy a tratar de darle algunas partes de la ropa una lusita otras partes no las voy a tocar vamos a tratar de hacer lo interesante más que nada sin ninguna regla fija no sé si podés apreciar porque es un gris muy oscuro pero lo que hice fue iluminar partes de la tela los dedos de los guantes incluso en la tela le hice algunos plebes ficticios que no están no, algunas líneas algunas lecciones medio mentirosas como para darle un poco de variedad especialmente si estás pintando no sé, 10, 12 de estos señores y no querés que sean todos iguales entonces hacer esto y darle un poco de variedad no solamente evita que te mueras del aburrimiento cuando pintás sino que además vas a tener modelos levemente distintos mientras mantienes un esquema de color básico lo que voy a hacer con este gris también es darle unas pequeñas luces a la madera del arco la madera del arco va a ser negra con un tono marrón al final ya vamos a ver cómo acá agregamos un poquito más ese gris una transición no del todo sutil pero que va a ser efectiva y vas a tratar de respetar esta lógica desquiciada que inventaste con las primeras luces vas a tratar de respetarla pero obviamente aplicando quizás con un pincel un poco más afilado que este vas a tratar de respetar esa lógica e iluminar ciertas partes del modelo como venías haciéndolo por ejemplo tenés una línea gris acá una línea un poquito más finita ahí voy a darle un poco más está muy parecido pintar sobre negro estos grises oscuros siempre es un poco complicado y difícil de ver pero bueno estas luces son un poco exageradas siguen el ejemplo que buscábamos antes de una pintura no del todo realista para modelos bastante bien proporcionados es un poco el efecto que estoy buscando ok gracias gracias Ahora que terminamos con eso, ya que tenés un poco de blanco, si estuviste iluminando el negro con el blanco para hacer estos grises en la paleta, agarra un poco de blanco, mezcla con un toquecito de gris para que no quede blanco puro, no más que nada, no para ensuciarlo mucho sino para que, para matar el blanco puro y vamos a darle unos puntitos a las flechas, a las plumas de las flechas, para resaltarlas un poquito, simplemente así, un pincel seco parece una buena idea, no lo es, el detalle no es tanto como para, pero como ves ahí ya resalta bastante y te das cuenta que está agarrando flechas de ahí, y no, una brocha de pintar, ahora vamos con otro detallito, para hacerlas interesantes, que pasa, venga para acá, vení, vení, ahí está, ahora estás en internet, mirá, sos famosa, úsala acá, me estás ahorcando con el micrófono, ok, podemos seguir con un gato encima, pero uno de los detalles para hacerla un poquito más interesante, lo que vamos a hacer es, primero, con un poco de pintura azul, vamos a diluirla, vamos a ponerla en la paleta y vamos a mojarla bastante, y lo que voy a hacer es, dar un levísimo lavado al pelo, para diferenciarlo un poco, de lo demás, te vas a ir, te rajas, vale, vamos a diferenciar el pelo de esta forma, nada más, de vuelta, ten en cuenta que estamos poniendo un mínimo de hondo, un modelo hecho, súper rápido y bruto, idealmente para pintarte varios modelos al mismo tiempo, y el otro chiste, es agarrar la sepia sin diluir, y pasársela al arco, que aunque lo estuvimos tratando con negro y grises, esto le va a dar una película muy interesante, para diferenciarla del resto de las cosas negras y grises, realmente vamos a hacer que se va a notar bastante, si corre por algún lado no es mucho problema, con los colores que estamos usando, esta tinta no va a molestar en lo más mínimo, ya lo tenemos listo para los últimos toques, que son básicamente la armadura, que a diferencia, como dijimos al principio, de muchos modelos, en vez de empezar por la armadura y los metalizados, vamos a terminar con ellos, porque es muy poco la cantidad, simplemente tiene las hojas del arco, algo en los guantes, las canilleras y algunos partecitas de cara al pecho, así que vamos a ir con eso ahora mismo para terminar el modelo. Vamos a finalizar el modelo con un poco de metalizado, un pick iron o un metalizado bastante oscuro, lo vas a pintar como, normalmente no pintas metal, sino como pintas cualquier otro color, un poquito en la paleta para controlarlo, un poquito el pincel y vamos a pintar las partes de la armadura, o las partes de metal, mejor dicho, que son este detalle acá, en la falda, lo que se ve de la pechera, que está abajo de las telas, tiene un poquito de armadura segmentada típica de Brucai, pero debajo de la ropa, las canilleras, con cuidado de no deshacer lo que estoy haciendo de las canilleras, tiene un poco de protección acá arriba del pie, otra canillera, otra canillera, otra canillera, otra canillera, otra canillera, otra canillera, las hojas acá del arco y la protección que tienen con los nubillos quizás acá un poco de... con mucho cuidado detalle en el cinto y ya está, me parece que eso es todo el metalizado que tienen estos exploradores si no me equivoco vamos a esperar que esto seque bien para laburarlo con tinta pero ya tiene que secarse bien para no correrlo ahora lo que vamos a hacer para hacerlo más urbukai que nada, es matar estos metalizados bastante horribles que quedaron directamente con tinta negra vamos a agarrar una tinta negra de derecho del pote esta porquería o una cualquiera pelican vamos a aplicar un lavado probablemente haga falta dos desde ya hay que esperar que se seque bien esto es ideal para hacerlo muchas miniaturas a la vez sin miedo, sin diluir vamos a matar este brillo del metal con tinta negra después de un par de capas de la tinta negra porque la primera no me convenció como quedó ahora me gusta como queda oscuro si ve ahí en el arco de las camillas el toque final va a ser esta de vuelta al metalizado vamos a agarrar un pincel afilado voy a hacer unas pequeñas líneas simulando desgaste aprovechando para generar una iluminación que le dé un poco de onda a esto y la diferencia y logrando, ya te digo, ese desgaste que tiene por lo menos los urbukai de las pelis que podes ver en sus fotos todos los bordes afilados del metal acá al centro de las canillas y los bordes de la armadura nos iluminamos como si estuvieran gastados y nos sirve para darle un poquito de variedad a este metal ensuciado con tinta ahora vas a poder ver un poco más de cerca la pechera sobre todo vamos a marcar los segmentos y el filo de las hojas del arco ahí va, ahí lo iluminamos un poco lo hicimos resaltar un poco ves como va a tener ahora un poquito más de forma interesante que podes ver el modelo terminado después de las últimas luces de metal y como siempre, como te imaginas y si viste algunos videos suelo hacer cuando hago tutorial para algún modelo pinto otros al mismo tiempo por eso que cuando te digo que algunas cosas son muy fáciles y rápidas para pintar varios modelos al mismo tiempo te lo digo porque lo estoy haciendo en el momento así que en este caso estaba pintando otros cuatro urbukai exploradores de los que hicimos una reseña variando apenas no los colores las pinturas son exactamente las mismas simplemente variando un poco la ubicación de los colores para que tengan un poco de onda como podes ver hay dos modelos que son el mismo este y este sin embargo tienen diferencias muy bien dos modelos faltaría hacer las bases y meterlos al servicio de mordor pero bueno esta es la forma en que podes pintar tus exploradores urbukai estos son simplemente cinco los pintamos súper rápido obviamente lento por el hecho de hacer el video pero más allá de eso podes hacer con esto rapidísimo de a diez o de quince modelos sin ningún problema y te lo sacas de encima para jugar en la mesa esto fue pintando los exploradores urbukai de la Jeremiah Blu de los viajava de los cinentinos de los anillos mi nombre es Guido Esto es Studio Rock espero que te haya servido y queremos ver la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video